bueno regresamos a lo que recibo cuatro capítulo número 18 18 18 18 no sea la verga bueno quedamos en esta cueveciña vamos a avanzar a ver qué tal nos va en esta ocasión el piso ha pasado muchos peligros y en este pues hay mosquitos volando escucho más la tienda muertos por todas las malditas momentos bichos de esos o balas de magnum a huevo a huevo me dejaron buenas cositas a ver un ser que dice aquí en la planta verde ahí hay dos filtro las dos luces eliminarán un nuevo sendero que creo que tienes que ir a poner unas putas luces neta renegado neta en serio si en serio morse en serio vamos vamos por ellas nenes ahí hay algo los pinches mosquitos de mierda con tan para más que los mosquitos nocturnos no son pinches mosquitos a también no salió ese cara de verga una cita perdida no te envenenan Déjame ir a ver qué me dejó aquí Creo que es algo verde No, es amarillo Ah, no, es azul, digo Y anda, aquí viene uno, güey Aquí viene uno siguiéndome Ojo azul Esto ya se bajó Como están en el suelo Duran más balazos, güey Tienes que matarlos en el aire Ah, huevo, balas A ver, que viene uno Ay, puta madre, no tengo balas Digo, no he cargado Ya se bajó Lo escuché que venía caminando como pincho orangután Oye, qué verga, pero no dejan de salir nunca ¿Qué pedo es el puto nido aquí o qué? Ojo le corro aquí a una cueveciña ¿Dónde andas puto? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahí viene De mierda Miren, siguiendo Dos locos A ver A ver Y te se compa Dame balas Por favor De rifle Ok, aquí tenemos hierba verde Un botón Pulsar el botón Ahí está La primera luz A la verga Se dejaron venir Se dejaron venir los malditos punks, eh Ay, cabrón Ahí viene un pinche chango No caminando No le gusta volar a ese Quiere caminar Ay, cabrón Ay, cabrón Sí le vi, cabrón Dame algo, dame algo Ojo rojo Ojo rojo Déjame usar la pistolita Ok ¿Aquí qué dice? Las dos luces me dan No sé Ok, tenemos que ir por las luces Falta una Bueno, aquí para combinar Vamos a combinar Me falta una amarillita Ya está Vamos a combinarla En esta Y anda un pinche loco Está dando vueltas Como idiota Cerca, güey Soy un putero Ay, hijo de puta ¿Qué me hizo? No mames Hijo de perra, güey Se están rifando Se están rifando Dicen Puto, güey Man, unas pataditas Ahí Ay, güey Vale, pito Hice la chingada Pinche mono Bueno, me dejaron balas Lo bueno Me están dando Muchas de sniper Ocupar el sniper O qué pedo Vamos a ver aquí Más hierba verde Ok, pulsamos este Y son dos nomás Ya con eso Ya con eso Ya con eso Se quema Ahí Que también se mueran Los malitos mosquitos Ahí vienen Los hijos de su puta Madre A la verga Güey Los mames Muéranse Pinches mosquitos De mierda Acá no hay otro Pro pinche Mosquito Loco Me están dejando Muchas balas Muy bien Alvaro de guacho Mosquito Lo mismo que me tengas Que dar Porque ya me largo Me largo de aquí Correle Correle Milión Mi otro pendejo Esa es la verga Esa es la chingada ¿Qué? Está cerrado Hay un interruptor ¿Verdadlo? Sí Sí, a huevo Me quiero ir ya Me quiero largar ¿Qué pedo? Ay cabrón Ay cabrón Se convirtió esto En Mario Bros ¿Qué pedo? Un plata Por mero Déjame ponerme Una granada Para correr Pues Un poco más rápido ¿No? Déjame ver si no hay nada Por ahí escondido Nada Ay cabrón Casi me Casi me aplastan ahí Tienen una palanca ¿Aquí están la palanca? Sí Pero ¿Para qué es eso? Para que cayera la otra Puta madre Claro Pensé que me iba a aplastar ahí Correlo Chingado Había unas tortillas ¿Qué pedo que hay aquí? Insignia real Comprobar Y ya me voy al infinito Y más allá Próximo capítulo 4-2 Guardar 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 Pero ¿Qué es lo que sigue? Oh Estamos entrando A la otra parte Del castillo Loco Está aquí el vendedor ¿Qué dice? Me dejando un besito Carta de hada Una vez que Una vez que un huevo de plaga Eclosiona Es casi imposible Extrarle el cuerpo Pero si todavía No lo ha hecho Puede neutralizarse Con medicamentos En última instancia Puede excriparse Quirurgicamente Antes de que se convierta En adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte Durante la operación Es muy elevado Dios sepa La Le inocularon el huevo A la chica Antes que a ti Su hora se acerca Deberías preocuparte Para lo peor Putas tortillas Ok Me dejó un besito Hoy chiquito Combinar Combinamos esto y esto ¿Qué pedo Mi pinche stranger? Ok ¿Qué pedo ¿Qué pedo Me vende este pendejo? Ay no vende Sprite Una mina Nada Pura basura ¿No? Pura basura Voy a trucar Mejor Al máximo Al máximo Con eso Con eso Se arma Mi pinche stranger Vamos a ver El mapita Estamos entrando A la otra parte Del castillo ¿No? Se supone Ya hemos estado aquí ¿No? Se parece mucho A otra parte Ahí será El jefe final Ahí será Salazar Puede ser Puede ser Ahora si A ver si es cierto Ahí está la torre De Salazar A huevo Ahí está la pinche Torre Loco Ya que se deje Venir No el Salazar Puta madre Mis tortillas ¿Cómo pasan? Ya estuvo Nadie quiere Tortillas Ay cabrón Y me están esperando Estos putos Ya me está Alivar Con el sniper Pero ese pendejo Se me atravesó Bajan Bajan Y ahí vienen Con todo Doble kill Vieron Colateral Otra vez Colateral Y otra vez Colateral No mames Soy una verga Para el sniper Perro Ay Ya no es porque Se me acaban las balas Si no ahorita Estoy haciendo Siria con los colaterales Ay no mames Le voy abajo Y salen con la madre Que se le rompió Le reventé la cabeza Puras mamadas Que hay aquí arriba Podría haber llegado Por aquí arriba Y matarlo Estaban ahí dos güeyes Haciendo su fogatita Cantando canciones Alrededor de la fogata Vamos a ver Que hay más Por aquí Debe haber algo Escondido Me imagino Una cegadora Ahí está Un tesoro A ver ¿Para dónde es? A ver ¿Sí? Abrimos Ok Pero eso ¿Dónde me lleva? Déjame ver Voy a checar la puerta Me imagino que la puerta Va a estar cerrada Por eso Tienes que irte Por este camino Ay cabrón ¿Qué hay ahí? Hay mucho money Déjame ver Hay que investigar Porque puede haber balitas Puede haber algo Algo chingón ¿No? Ahí hay algo Una espinela ¿Qué dinero? Un bote Balas Y más balas ¿No? Ok Creo que ya es todo A ver Dejame ir a ver De seguro Va a estar cerrado Y ocupo algo Para entrar Se puede Se puede ofrecer El sacrificio A león Sabía que tenía Bueno Pues león Es muy por acá abajo Vamos por acá abajo A ver Que hay unos pinches Túneles Puras mamadas Puras mamadas Que hacen que el compa León Se desvíe ¿Qué dice? Se puede ir adelante Y hace la ofrenda A león Caparón 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 Es un laberinto Creo aquí Con trampas Hay trampas Ya olvidé Me acuerdo Me acuerdo De algo de aquí Tengo Sniper Así que Pues bueno Vamos a matar Acaba Puta No hay nadie aquí al lado Ni se dieron cuenta sus güeyes Alguien viene, alguien viene, escucho pasos El pinche rellenito, creo que desde arriba Ay cabrón, escucho la sierra loco Escucho el sierra voy, yo no lo veo Sí güey, escucho el sierra voy pero no lo veo ¿Dónde andas sierra voy? A lo vi el cabrón de arriba A ver como está tan Tan idiota no se puede Bajar Por las escaleras Bueno si tuviera la sniper Lo mato en vergüiza Ahí viene un cabrón corriendo A ver Ay que de puta Veja que se me caen las balas En serio Déjame darle con esto Apunta bien basura Ay uy no mami no quería apuntar bien Creo que ya son todos No falta el sierra voy Que el sierra voy No se como lo va a matar Porque Porque pues no se Sierra voy De repente se avienta cuando apuestas No se voy En cuanto vaya a subir El vato me va a estar esperando Y me va A mochar la cabeza Ya se murió Muerte Cierra voy Yo se que puedes aguantar Más que eso Aguanta no Aguanta buenos balazos Cierra voy Es todo un macho Ya se murió Ya se murió el cabrón Ya se murió el sierra voy Ay cabrón Aquí anda otro Otro sierra voy Este dice que es como No se hace No se pendejo Bomba Bomba mi sierra voy Muerto Muerto también ya Ganada de mano Que vergas Que vergas Acá está la cancióncita Si vea que alguien viene Llegó Don Pancho Cagar el palo Cagar el palo Ay cabrón Y Doña Doña Pancha Cabrón Doña Pancha Doña Pancha De ti imbécil Otro Otro Atrás de mi Otra vez Que pedo Salen y salen Los hijos de puta No mames Ay Ay se salió Se salió El pinche Gusano Ay Doña Pancha Hija de su puta Madra Hija de perra Oye que onda Pues no dejan de salir Nunca Dentro de ti Inves Mention Ahí viene otro Cabrón Hay reunión Ahí arriba Que pedo Ya fueron los últimos Había reunión De chicos malos Ok De aquí que había Ni madre La llave de la mina Puta madre Güey O sea que pedo No me dejan de hacer nada Estos culeros Voy a chingar esta Ahí venían por aquí Los pantitos Cabrones Ya pusieron su escalera Suben En cuanto suban Les Doy sus balazos Ay cabrón Ya subió uno Dale Sube 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 Son 22 minutos Son 22 minutos Del gameplay No hemos hecho nada No puedo bajar por ahí Yo verdad Que mamada Muy bien Terminamos esto Terminamos aquí La pinche orgía De enemigos Que había Por lo menos Me dieron balas Diez balillas Nomás Que subimos por aquí Y nos vamos Usamos la llave esta Entonces vamos a ir en el carrito Verdad creo Y vas a mentir Ok Tengo tiempo Va 22 minutos Hoy no vamos a alcanzar Ahí por el carrito Creo Ay puta madre No mames Ay hijo de su puta madre Hija de perra Güey El peor es que no traigo Ah bueno Dejanse detener eso Pero me falta matar A esos estúpidos Voy a ir a la verga No está bien Está bien Sobrevivimos Es lo importante No hay nada más Por aquí No de verdad No hay nada Aquí creo que se va llenando De arena creo Si no mal recuerdo Venganse a ver Un pinche estúpido Una arañita ¿Quién sabe dónde se fue? Espinelas 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 Creo que vamos a subir El carrito El carrito loco Quiere bailar Me dan balas Y más balas Esperemos que el carrito Sea rápido Así que Vamos a subir Terminando el carrito Se acaba el gameplay Se acaba el gameplay Se muerde en el carrito Pues Entonces Ahí también se acaba Hay que ir a ver Algo también Tiene que subirme ahí ¿No? ¿Qué pedo? Quiero que siga aquí Esperemos que se viene Por ahí Ahí está Esperemos que no dure mucho El carrito El carrito Loco El carrito Loco Quítense la chingada Locos No me voy Por la derecha Doña pancha ¿De qué? ¿De qué se va a mi carro? No la voy a dejar Déjame cambiar Porque ya no tengo Balas de esta Truchas Truchas Que no vayan a subirse Nadie a mi carro Ay cabrón Ay puta madre Ya me quedé sin balas Y ya se subió Alguien más atrás A ver Déjenme Balas Malditos perros Doña pancha No se le ocurra Ok Creo que se metió un güey Voy por las balillas Porque si no Si no me quedo sin balas Y como quieren que los mate ¿No? Nada Nada De nada Nada De nada Ok Creo que este gameplay Será un poquito largo Ahí ni siquiera Le di al otro güey Y se cayó ¿No? Si se le sale El gilap Pinche El gusano Y ya valí Alcen las manos Putos La montaña rusa Loco Ya estamos llegando A nuestro final Final Ay bríncale Mi pinche Leon Mueble 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 Ahí está Ok Bueno gente Vamos a dejar Aquí el gameplay Espero les haya gustado Nomás agarramos Esta chingadera Y ya Tierra del sacrificio Y está la puerta A la salida Así que bueno Espero les haya gustado El gameplay Y pues nos estaremos Viendo En un próximo Video De Resident Evil 4 Pues poniendo ya Esta chingadera Ahí Para Pues largarnos Para entrar En la siguiente zona Así que bueno Los deja su compadre Renegados Saludos gente Y pues Chau chau